Hola, soy Steve Watson con Open to Hope y estoy aquí con David Kaiser, David mucho gusto, el poder es mío. ¿Nos puede compartir con las experiencias de perder su hijo? Sí, cómo no, yo perdí, mi hijo falleció el segundo de diciembre en 2006, había fallecido en un accidente de automóvil casi hace 10 años y lo que quiero yo es enforzar a la gente de otro idioma, español especialmente, latina, que necesita compartir en estos grupos para poderse aliviar del corazón, porque el corazón está roto ahorita y la cultura mexicana o la cultura latina siempre quiere que el hombre sea el hombre más fuerte, el hombre en otras palabras macho, pero a veces uno tiene que ser más macho y necesita enseñar su emoción, cómo se siente, que está llorando. Yo lo que quiero que es enforzar, animar a los hombres, especialmente a los padres, que participen en esto para que otros hombres puedan venir y hablar de su dolor que tienen. Perder un hijo es muy difícil, muy doloroso y la única manera que nos podemos aliviar del corazón es hablar de nuestro hijo. Es una manera que podemos tener a nuestro hijo vivo y por tenerlo enfrente de toda la gente y hablar de él por todo el tiempo. Muy buen consejo. Gracias por venir a hablar con nosotros hoy. La otra cosa que quisiera que contacten a los amigos compasivos para que puedan agarrar apoyo, información que les pueda ayudar, depende de la muerte, cómo falleció su hija, su hijo, su nieto, su hermano, esa gente nos puede ayudar. Me ha ayudado a mí, me ha ayudado a mi familia y ese es el único consejo que les doy, que como dicen en inglés, reach out y hable con alguien de los amigos compasivos. Excelente. Gracias por venir y compartir con nosotros. Y ustedes pueden escuchar este consejo y más consejos en el openthehope.com. Gracias. Gracias. Gracias.